Música Una vez más hoy, a 195 años de nuestra batalla de Carabobo, pues estamos celebrando el día de San Juan Bautista, Curiepe, el pueblo de Maíz, ese es su nombre originario, pero Curiepe es el primer pueblo libre de Venezuela. Y en medio de esa rebeldía de un pueblo, hoy está aquí señalándonos el camino de la paz, de la alegría, de la felicidad, en encuentro con su santo patrón, San Juan Bautista, que es un pueblo que nos preparamos todos, el gobierno bolivariano, desde el primero de junio, preparándonos y acompañando a todas nuestras tradiciones, el repique que fue el primero de junio, pero además Corpo Miranda, en todo lo que ha sido el apoyo y la alcaldía del municipio y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quienes han apoyado pues con todo lo que es la pintura, la recuperación de fachada, todo lo que tiene que ver con el alumbrado público, además esta hermosa obra del complejo cultural, gracias a la revolución bolivariana, o sea, ahora Curiepe tiene mucho por qué celebrar. Lo mejor de Curiepe es su tradición de San Juan, y cuando venimos y nos encontramos aquí con el San Juan de Curiepe, respetamos toda la tradición, todo el ritual, toda esa magia de San Juan, y la alegría, porque así somos los pueblos barlobenteños, los pueblos de esta tierra victoriosa, que tenemos muchos motivos para estar alegres. Nosotros estamos en victoria, hoy es un día de victoria, porque tenemos alegría, tenemos la libertad de seguir disfrutando nuestra tradición de San Juan. También tenemos la victoria de la OEA, donde pudimos mantener la soberanía, donde esa mujer valiente de Delcy Rodríguez, con nuestro presidente obrero, nuestro hermano Nicolás Maduro al frente, logró llevar la voz de Venezuela, que es la voz de la dignidad, la voz de la libertad, la voz de la soberanía y la voz de la paz. La importancia de la celebración de San Juan a través de los milagros que nosotros nos han concedido, con el fruto, con su promesa, y que viene de una descendencia afrodescendiente. San Juan para nosotros es tradición, cultura, amor, cuidar nuestro pueblo, nuestro amor, todo lo que significa para nosotros lo que es nuestro color de piel, nuestra tradición, nuestra negruna. Eso es lo que significa para mí este traje, y en especial hoy, haciéndole homenaje a mi tía María Leónza Blanco, y a mi tía María Efigenia Blanco, conocida popularmente como Anaís. Es una tradición, es una imagen que uno le tiene mucha fe, que tú le pides y él te lo da, por eso que dice que si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Bueno, mi gente, de verdad, el pueblo de Curiepe, lo espera con mucho cariño, aquí tenemos la tradición, aquí tenemos la conducta, tenemos la actitud, y de verdad que los invito para que todo salga bien. Véngase para Curiepe, que aquí es la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!